muy buenas tardes mis queridos kipto tiburones bienvenidos un día más bueno no es un día más un día menos que nos hemos quedado sin vacaciones a tomar por saco bueno hay cosas que bueno están bien en vacaciones para detrás que echamos de menos queremos hacer cosas queremos volver a nuestra actividad normal mentira no queremos ver nunca eso lo que queremos es estar siempre de vacaciones esa es la realidad pero bueno ya eso llegará eso llegará en fin hoy os he titulado informe black rock porque pues bueno para que os deis cuenta de por qué hay cosas que yo os digo oye esto funciona y esto va así y por qué muchas veces hacer lo que hacen los grandes y cuando lo hacen los grandes vale yo me marco ciertas cosas y os las explico hay gente que la escucha hay gente que dice vaya tontería dice bueno pues para ti eres feliz así pues bien pues muy bien si aquí no no estamos porque seamos amigos seamos muy guapos digamos más o menos tontería estamos aquí por este por este tiempo entonces bueno pues ahí cada uno que toma sus propias decisiones en fin vamos a ver cómo está la cosa vamos a ver cómo está el mercado y es informe informe black rock que os he dicho vamos a tomarlo en cuenta y espero que os sirva de bueno pues de guía y que cada uno haga y tome las decisiones que crea conveniente ese hombre castallufo está por ahí ya en la plataforma morada que estamos en directo ya volvemos al directo en la plataforma morada y el diferido en la plataforma roja aunque algún directo haremos también la plataforma roja por supuesto que sí y os recuerdo dejo por aquí debajo las redes sociales porque pues porque posiblemente posiblemente no los concursos y tenemos pendiente el ledger tenemos pendiente una plaquita por ahí para el precio de bitcoin final de año que dije en septiembre lo retomaremos y lo haremos bueno pues van en tiktok lo sepáis que van en tiktok o a lo mejor van en instagram ya veremos bien he dicho esto también os recuerdo que a partir de bueno dentro de unos días abrir plazas para el curso son sólo tres y abrir plazas para la mentoría sólo una lo siento pues no me dejan más hueco vale así que bueno chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga suscríbete a la campanita que no te cuesta nada si estás y si bueno si estás en tiktok pues puedes hacer más cosas pero cada uno que haga lo que quiera bien dicho esto vamos con ese informe de black rock tengo aquí riot porque tengo riot bueno pues porque tanto el riot como en mara dije que en línea verde soporte en comprar vale pues ahí está en mi caso ya está ahora vamos a ver otros niveles vale de posible compra que serían bastante interesantes que para mí son los 780 vamos a marcarlos y ahora les voy a decir por qué vale porque una cosa es decir venga vamos a hacer esto y venga aquí todos como locos como pollo sin cabeza pues no yo lo que quiero es que mi comunidad por lo menos no sea un pollo sin cabeza y sea un pollo con cabeza recuerdo riot mara etcétera etcétera son plataformas de minado de bitcoin de minería y bitcoin quien está ahí bueno pues repasemos y repasemos el momento actual vale con este pequeño retroceso que es bueno pequeño que el tortazo es importante desde máximos estamos hablando de un 50 por ciento vale pero claro es que llevábamos un 500 y pico por ciento en el año o sea que tampoco está nada mal toda mucha gente se piensa que esto es algo nuevo que es algo de ahora pues pues no como vemos vale yo ya di ciertas alertas en su día con voy a ser último por aquí aquí vale en black rock esto es de agosto del 21 invirtió 206 millones de dólares en marazón que es mar a riot es un reporte difundido por forbes y entre otras vale entre otras porque no son las únicas por aquí tenemos por ejemplo wolf wolf vale que bueno pues es otra plataforma de minería para quien no la conozca os la presento aquí por ahí aquí la tenéis qué pasa con wolf vamos a ver algo por aquí fijar mirar en lo que pasa aquí vale el resultado atribuido al grupo menos 90 millones aquí menos 104 millones lo digo por las ampliaciones que ha hecho black rock esto esto viene por blanco no viene por nada más que vemos el bpa el bp ha bajado un 0,76 676 bueno el bpa es el beneficio por acción vayamos a mar a mar a que ha pasado pues igual con esa caída que ha tenido en este en este tiempo igual vemos que tenemos un bpa de menos 3 con 41 está en fuerte venta y bueno según esto claro lo que no sabes que quien cuando se vende algo alguien lo compra río tres cuartas de lo mismo vale vemos que tenemos aquí un bpa de menos 1.74 y que bueno pues igual este aquí anda vale bueno esto es muy gracioso esto es bastante gracioso porque claro cuando alguien vende alguien compra os pongo esta noticia los dejaré si queréis por aquí el link de diario bitcoin bueno el administrador activos consejo de nueva york tiene inversiones enormes en cuatro de las cinco empresas de equipo minería más grandes del mundo tiene más de 400 millones de acciones de riot marathon cypher y terawolf tiene bastante más un poquito más vale y no es algo que sea nuevo es decir ya hemos visto que en el año 21 ya tenía 200 millones está ampliando está comprando más porque a buen entendedor pocas palabras vale no solamente es esto sino que ya estuvimos viendo que en microstrategy de algo sonará si estáis en bitcoin pues es el tercer inversor también con otros 304 millones 304 millones de dólares más otros 400 y pico que tienen mineras ojo más otros que tienen por ahí estamos cerca de mil millones de dólares que tiene invertidos black rock que bueno no es nadie y que bueno pues no quiere hacer cosas en bitcoin bien qué más tenemos por aquí igual vamos a terawolf ya os recuerdo ya ojo finanzas podéis ver aquí tenéis el resumen gráfico estadísticas y pa y pincháis en accionistas y os sale esto es algo que tenéis que ver vale cuando vais invertir hay que analizar bien las cosas pues quieres el primero bando al group y el segundo es black rock os recuerdo no es que el black rock sea el segundo ojo porque black rock forma parte de bando al group es decir blanco en realidad es el primero y es el segundo vale en la parte correspondiente que tiene de bando a ojo con estas cosas porque a veces que se nos olvidan se nos pasan por alto y todo el mundo dice error vale fijaros qué error ponía que era la segunda vale es el segundo mayor accionista de las principales mineras de bitcoin y es falso eso es mentira o sea no es por tirarle de las orejas a hannah pérez que ha hecho esta noticia no que oye muy bien muy bien hecha y muy bien tal pero en realidad es primero y el segundo vale y comprar acciones directamente de black rock bueno eso ya es una cuestión cada uno de lo que quiera yo yo voy a la chicha vale pues bueno esto en cuanto a wolf si vamos en cuanto a mara vemos que vanguard y black rock nuevamente y si vamos a riot vamos nuevamente vanguard y black rock aquí lo dejo en muchos de los que pillan también pues para que tenéis a morgan stanley bueno geo de state street pared de donde esté state street normalmente también es pasta y ves como un poco por supuesto en todas está muy parecido vale morgan estar y también anda por aquí si vamos también a wolf veremos mira fijaros van en que os sonara también este es el mundo cripto en mi ley en state street exchange bueno aquí lo tenemos al banquito de que de turno pero bueno da igual tenemos de street con por corporation tenemos banek que tiene un montón de tf tenemos geo de capital o sea es una brutalidad pues simplemente esto bueno simplemente esto es lo que os quería enseñar porque creo que hay que tomar conciencia de que cuando algo cae alguien compra quien compra ahí lo tenemos entonces de momento como decimos 1 2 y 3 la picadora molinés bueno ya tenemos el 1 vale este es el punto ruptura tenemos el 1 evidentemente para mí tengo aquí el 3 en todo caso y una compra intermedia que podría ser más o menos este punto 880 sería otra zona de compra en este caso y sin que se es iguales porque porque es algo distinto no es no es bitcoin aunque parezca aunque sea similar a bitcoin no es bitcoin es otra cosa entonces en estos casos yo no hago bueno pues esa esa división que hago con cuando compro criptos porque no es tan volátil vale entonces bueno no es tan volátil relativamente vale entre comillas entonces en acciones no mate una dos tres compras que son exactamente iguales si dices mil dos mil tres mil y a partir de ahí rebota que tal entró mil para arriba que también todo mi padre de talento 3.000 para arriba que ves que hay otro retroceso lo invierto a decir generó un budget una cartera una cantidad x que digo voy a invertir en este valor en lo dividido en partes iguales y si alguna no me ha entrado vale pues luego en cualquier retroceso que haya para pues la ola comparamos con la tengo que comprar aquí si aquí no me ha comprado vale eso eso es como yo lo trabajo yo lo enseño y luego puedes hacer lo que cada uno cree es conveniente tomar vuestras propias decisiones para ello porque en este caso lo hago así y además creo que son estos lugares porque normalmente cuando cae se comporta de esa manera fijaros que llegamos a una sobreventa ahora creo que va a contar un poquito por aquí y luego ya tirar arriba igual que aquí veis como cayó pues estuvo tontando por la parte de abajo y luego ya fue arriba aquí cuando cayó igual estuvo tonteando por la parte de abajo fijaros lo que cayó vale y luego ya fue para arriba y es un poquito lo que busco que está cayendo ha llegado al primer punto pues ahora me interesa la siguiente caída para luego rebota además tener en cuenta que en el s&p 500 tenemos algo que es un hombro cabeza a hombro yo es lo que veo luego habrá gente que vea otras cosas y bueno pues un hombro cabeza a hombro que nos puede llevar a la zona que tenemos preferida para mí de momento 4.200 entonces así que bueno vamos a ver a ver hasta dónde llega pero en principio una caída de este tipo que tampoco es a ver tampoco es que sea un porcentaje enorme es un 5% pero un 5% de s&p 500 supone normalmente en algunas de las acciones pues entre un 10 o un 15 incluso un 20 en algunas ya sabéis que esto es así esto es una media del resto de esas acciones entonces claro si yo me voy a un riot esta caída porque de donde estamos en este momento hasta el mínimo estamos hablando de un 25 por ciento algo más que asumible para un riesgo pues medio alto como es como es este tipo de acciones y bueno ahí ahí andamos ahí andamos en ello estamos bien dicho eso vamos a bitcoin que está un poquito aburrido y seguimos en una zona en la que no pasa nada no hace nada no dice nada y tampoco tenemos volumen es decir más allá de algún pequeño movimiento ahora una velita y esta mañana hay que nos vamos a tomar por saco pues pues no no cuesta el mío venga bueno lo recupero mientras no haya movimiento indecente yo sé ya ya empezamos a pensar en 34 por ciento ya ni 10 por cientos ya esto está siendo bastante aburrido pero bueno es algo que ocurre de vez en cuando y que qué hay que tener en cuenta en cuanto a nuestra línea de tendencia rese y qué pasa pues que ha venido ahí está vale ha hecho su pullback y ahora es el momento de la decisión es decir pullback en zona de prácticamente 50 por ciento r6 la voy a pasar o me voy a ir al carajo otra vez esa es la cuestión no hay más yo no tengo dudas de que vaya a bajar más no sé si perderá los 25 no los perderá yo creo que sí pero la cuestión es de la duda es cuándo vale la bajada la caída que llevamos es un 20 por ciento versión máximos y más o menos la caída hasta mi zona favorita sería un 32 una caída muy normal y está una caída que bueno en otros cripto inviernos han sido bastante más grandes han sido un 50 por ciento aproximadamente bueno pues ésta está dentro de una caída pues que igual que todo se ha subido bastante sería bastante corriente bastante normal para mí sería fabio y fantástica pero bueno si no llega ahí pues tenemos esta línea de tendencia nuevamente que para mí es mi favorita es mi preferida y creo que desde el cripto invierno el 18 esto es diciembre del 18 tocamos una vez tocamos dos veces en el bicho una y dos veces aquí también con estos dobles suelos bueno pues podríamos caer que perdemos esta línea de tendencia se pondría bastante feo pero yo más allá de 20 cas no lo veo de momento que luego ya sabéis el trading es flexible adaptativo y si no lo haces así estás jodido ya está además hay mucho más que hablar en real respecto qué pasa con la cata 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 esta gráfica no aquí tengo mis puntitos es ser un mes seren pues está haciendo algo muy parecido a bitcoin que ha pasado en la zona de soporte la ha perdido está tonteando por la parte de abajo y mientras no pueda pues no podrá rearrancar yo creo que esta línea de tendencia es bastante majita para hacer un canal que está en el que está inmiscuido está metido ahí pero quiero que los vengan aquí abajo los cuerpos y luego ya rebote y no pueda y si vuelve más abajo y si no sé ya veréis la lucha que tienen hay gente dice no no si esto se va a disparar y se va a ir a la parte superior del canal a 1902 vale guay fantástico no nada que objetar es decir al final insisto y vuelvo a repetir lo que digo siempre lo importante es que se mueva que se mene si no se menea estamos aburridos si se mueve podremos hacer cositas una vez que hay indicadores que nos digan una cosa pues haremos eso bien el total market ya ha perdido la tendencia está igual que bitcoin y bueno igual que cero y muy similar en una zona en la que puede ser un soporte para intentar hacer otro canal ascendente igual que éste vale pero bueno pues con con otras connotaciones diferentes eso suele funcionar y como muchos hemos visto por ese también me decía el otro día alguien también yo veo aquí un hombro una cabeza y un hombro ascendente y podemos ir abajo eso sería genial sería fantástico para los que queremos comprar más abajo para los que no pues ya sé que es una faena y yo sé que para mucha gente es sufrir es aguantar bueno vamos a ver vamos a ver city life y yo lo veo en 12.800 a bitcoin bueno pues sí a ver si cada uno sueña con con cosas esto es esto es así yo sueño con verlo en 3.000 otra vez pero no creo que vaya a volver a comprarlo en 3.000 en fin una cosa es analizar ver y decir o creer o ver zonas lógicas y otra cosa es yo creo que voy a llegar aquí porque porque lo creo a bien bueno si lo que eres tú maravilloso maravilloso si te vale genial bien la dominancia bitcoin que sigue por encima de toda esta zona de soporte históricamente bueno pues es una zona en la que una vez perdida fijaros lo que lo que vino para acá ataca ataca pero esto normalmente todas estas caídas se corresponden con subidas de las altcoins y subidas inclusive del propio bitcoin muchas veces vale en algunos en algunos casos no siempre bueno en principio fijaros donde estamos aquí abajo aquí abajo ya a pesar de toda esta subida esta arrancada que tuvo evidentemente un etf todos estos estas herramientas que al final son herramientas bancarias pero bueno no importa bitcoin estaba claro que tarde o temprano iba a caer en manos de los que iban a caer llevamos muchísimo tiempo diciéndolo y ahí es esa es la realidad entonces ante eso meterá un pepinazo y mucha de las altcoins lo raro es que todavía no hayan muerto más de una más de una por cierto realizaremos cartera empezaremos otra vez a a ver cómo va a ser esa cartera cómo va a ser vale no a comprar pero decidiendo con cabeza qué valores pueden ser los que podamos e introducir en ella vale quizás alguno de los que pensábamos habría que quitarlo o quizás no ya lo veremos bien el market cap perdón si el market cap de la dominancia bitcoin bien bien de momento en esta zona haciendo soporte mientras el aguante podrá volver a otra vez al alza quizás en esta zona no sea un doble techo no sé ya veremos cómo seco cómo se comporta de momento no es interesante mientras vicio y no se mueva para mí no es interesante el momento que está haciendo la dominancia porque estaba bastante claro que mientras haya la posibilidad de un etf esa dominancia va a subir porque porque la mayoría del dinero se va a ir ahí mientras no haya confianza en el mercado y no haya un bullrón valrán un belren como cada uno lo quiere llevar no no va no va a cambiar eso vale respecto a el dólar sigue al alza bueno yo mi máximo los tengo puestos aquí en la zona de 105 sería muy buena cosa en para mí en ese momento cambiar a euros no alumnos que estéis viéndolo recordarme el jueves en la clase que os explique cómo hago yo esto el tema de cambio euro dólar dólar euro para evitar comisiones hoy recordarme que os explico como como lo hago como lo hago porque es importante y es algo que hay que aprovechar pero de una forma natural porque nuestro objetivo no es ese a no sé que tú me digas bueno es que yo quiero hacer quiero tradear el deuda vale pero es que entonces no lo vas a hacer de esa manera vale comprando vendiendo 10.000 dólares no lo vas a hacer así para que te va a ser el mercado forex te vas a apalancar y vas a trabajarlo vale entonces recordarme stable coins radio stable coins ni tocarlas con un palo efectivamente ni con un palo el stable con yo ya llevo muchos años diciéndolo es que es un riesgo innecesario mirar lo que está pasando ahora mismo por ejemplo en rusia pues que bueno está mucho de los exchange porque ponen a vainas y rusia no es que no es vainas es que es vainas eso cada equis o más vale bit get que están digamos saliendo de rusia que están cortando las alas a los bancos rusos que están con las con las restricciones que tienen y rusia ha dicho a sus ciudadanos que no pueden utilizar ni dólar ni euro y evidentemente por ende ninguna de las table coins correspondientes con lo cual tienen que pasar los rusos el caería hace en vainas y vainas empezaba ya decir para que nos siga limitando yo me piro de aquí pues puede ser ya veremos a ver cómo lo como lo hace pero claro ha dicho putin es que como sigan sacando la pasta a los rublos y cambiando los por dólares me voy a seguir hundiendo el rubro está completamente hundido es decir la economía rusa está hecho una asquito así pensamos que la nuestra está mal la rusa ni os cuento pero bueno que eso no es un consuelo para lo mal que lo hacen nuestros políticos pues tampoco lo volvemos loco entonces bueno ya recordarme el jueves en la clase que os diga cómo cómo hacer esto de una forma más más correcta me imagino que muchos lo sabéis y os va a encajar a huevo en cuanto a las altcoins a bueno si va si va aquí está haciendo su tontura todavía estamos en esta parte joder fíjate ese que curioso que lo dibujé aquí y yo voy a llegar ahí en el número porque no me lo creo ni yo bueno a ver si ahora hace esta tontería y sigue su camino alza si el mercado lo permite y el tiempo acompaña bueno pues si hace ese movimiento se puede pegar con un canto a los dientes de momento la resistencia la toco más allá de eso no han tenido mal resultado de no ha tenido mal resultado si va y sigue creciendo a pesar de que haya mucha gente al a quien no le guste bueno un fin por aquí anda ha rompido la línea de tendencia ahora hizo ha hecho pullback después de romperla hecho pullback y vuelve al alza muy bien sigue haciendo aquí sus dientes de sierra y bueno me interesa la tendencia siga al alza bastante bien o sea que no hay nada que añadir para romper lo de siempre no para romper una tendencia que tiene que pasar porque de momento esto que ha roto es la línea de tendencia para romper la tendencia se tiene que venir a este máximo anterior y romperlo si no la tendencia no está rota simplemente ha roto una línea de tendencia que anteriormente había roto más y no por eso quiere decir que la tendencia había cambiado vale simplemente ha seguido cayendo a lateralizado pero vale vamos abanicando vamos abanicando de tal forma que bueno pues cuando llegue a su punto pues ya veremos trias van lina 4 47 bueno ha venido a la zona de soporte más o menos empieza a que rebotar a ver si lo aguanta a ver el mercado como está porque hay algunas algo y es que están sufriendo otro otra vez de mínimos en les queda nada sea realmente qué caída tenemos aquí ahora mismo para volver a mínimos un 50 por ciento obligados después de haber recuperado un 539 por ciento o sea ojo mucho ojo porque hay cositas que están están candentes candentes quito puntocom también un 3% igual está intentando salir de pues bueno no está en el mínimo ni mucho menos todavía le quedaría caer bastante no sé si aguantará en el momento vuelve a perder igual que ya la perdió aquí la recuperó vuelve a perder la zona ha intentado ir a atacarla pero se está desinflando en la vela del día al final no puede vale los cortos de bitcoin por su parte bueno pues siguen al alza a lo tonto a lo tonto a lo tonto pues si sigue rascando 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 hasta que llegan a los mil 550 puntos y si hay rompen bueno pues podríamos tener o ese esa caída que esperamos en bitcoin también podemos tener que nos generen una cuña en este punto vale tenemos seis cierres tenemos aquí cierres para que nos generen una cuña caigan otra vez a la zona de 800 y bueno pues tengamos un rebote en bitcoin pero bueno eso poquito a poquito a lo tonto a lo tonto a lo tonto como van a ir acumulando cortitos yo en estos momentos de mercado no soy de hacer cortos prefiero guardar ese dinero y esperar un momento que sea más adecuado para introducirlo bueno eso 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 me lo guardo para otro momento de mercado que no es el que ahora mismo no será adecuado bien poco más que añadir en la parte negativa que tenemos por aquí así que es importante pues bueno las velas antiguas maker un 587 bueno de momento sigue en esta zona haciendo su su otra zona de acumulación tiene que hacer para intentar salir alza yo creo que lo hará no sé cuánto va a durar y si al final nos hace un hombro cabeza hombro pues bueno pues tenemos que esperar más abajo para para hacer compritas y piquen cash 4 bitcoin cash posiblemente sea una de las que podamos introducir en cartera nuevamente después de un tiempo sin tocarla y tengo razones muy potentes para hacerlo bueno ya lo ya lo iremos viendo yo creo que muchas de las razones las sabéis pero bueno yo simplemente prefiero prefiero no sufrir innecesariamente bien dicho esto no me enrollo más ya estamos aquí de vuelta para lo bueno y para lo malo para dos por saco así que bueno y con lo fácil que se lo está poniendo bukele a páginas en el salvador y parece que le gustan sí bueno pero cada uno tiene su política económica y gente está más de acuerdo menos de acuerdo con lo que hace bukele a mí me puede gustar pero al final son utopías es decir pensar que los políticos van a pensar como nosotros queremos que piensen es una auténtica locura eso no va a pasar entonces más vale ser realista tener los pies en el suelo y a partir de ahí vamos a actuar en base a la realidad que tenemos no a lo que creemos que debía ser que podría ser que sería maravilloso pues claro claro que sería maravilloso pero bukele se lo pone fácil a bitcoin porque pues entre otras cosas porque ha visto que hay un negocio importante ahí de tonto tiene lo justito no tiene ni un pelo de tonto y bueno pues lo está trabajando lo está haciendo bien lo está haciendo poco a poco y seguramente va a demostrar bueno que a pesar de que mucha gente o muchos bueno muchos medios de comunicación dicen que es que tiene una gran cantidad metida en bitcoin es mentira de su país tiene una auténtica castañita metida está haciendo una buena campaña marketing está haciendo una muy buena limpieza de la delincuencia de su país pues a partir de ahí todo lo que sea un beneficio para su país bienvenidos sean vengan o no vengan de bitcoin da igual en fin no me rollo más chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para esas oportunidades que va a traer el mercado y que la paciencia os acompañe chau 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 chau